Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Ya sé, ya sé que tengo meses que no me aparezco por acá. Ya sé que tengo muchísimo tiempo que no estoy aquí con ustedes echando la cháchara. Pero, pero, ya ustedes deben de saber la razón de por qué había estado desaparecida. Y si no saben la razón, pues vayan y síganme a Facebook y vayan y síganme a Instagram para que se enteren de todo el chisme. Bueno, para los que no se habían enterado, pues aquí les tengo la noticia. Estoy embarazada, estoy felizmente embarazada. Probablemente para cuando vean este video, ya esté teniendo más o menos casi las 15 semanas de embarazo. Este, no puedo decir que me voy a asomar con mi pancita porque todavía no tengo pancita. La verdad es que casi no he hecho pancita porque pues, pues se dice que es muy normal que hasta la semana como 20, 20 y tantas, es que sale la ruedita, ¿no? Sale la bolita. Pero, estoy felizmente embarazada. Estamos felizmente embarazadísimos en este hogar. Y bueno, eso era lo que quería platicar con ustedes. Esa era la noticia que quería darles. Y a pesar de que he querido compartir mucho más contenido, he encontrado el tiempo de sentarme aquí con ustedes y platicarles y darles primero la noticia antes que continuar el contenido. Creo que esto era muy importante. Es algo muy importante en mi vida. Y creo que era importante hacérselo saber. La verdad es que yo sé que no había compartido nada con ustedes de que estábamos buscando la manera de cómo tener familia. Pero la realidad de las cosas es que yo tenía unos problemillas hormonales que ya ustedes lo saben. Estuve mucho tiempo sin tener la menstruación. O sea, no tenía la regla. Estuve como tres años y no es que poco más de tres años sin tener la menstruación. Entonces estuve buscando tener la menstruación primeramente para poder volver a ser fértil. Y sí me tardé. O sea, sí me tardé mucho tiempo. Yo traté de hacerlo todo de manera natural. Yo les había compartido otro video que igual si puedo les dejo el link por aquí o por acá. En alguno de los lugares les voy a dejar el enlace. Donde yo les platicaba de que pues ya tenía mucho tiempo que no tenía la menstruación. Y todo lo que tuve que hacer. Cambios en mi alimentación, en mi entrenamiento. Cambios en mi estilo de vida. Y bueno, finalmente logré que me regresara la menstruación. Logré que me llegara, pero era una menstruación un tanto irregular. O sea, me llegaba un mes sí, un mes no. Un mes sí, un mes no. Pero bueno, ya sabía yo más o menos que mi regla me estaba llegando pues así como que muy dispareja. Entonces nosotros ya a partir de que yo no tuve la menstruación. Estuvimos mucho tiempo como que no nos cuidábamos. O sea, no utilizábamos ningún método anticonceptivo. Y sí decíamos de que bueno, pues estamos casados. Estamos felizmente casados. Estamos estables. Estamos felices. Felices todos. Felices los tres. Axel, Ernesto y yo. Como familia. Entonces si Dios quiere y nos permite que pegue. Si es que en algún momento llega a pegar. Pues va a ser bien recibido. Entonces nosotros estábamos como que bueno, a la voluntad de Dios. Y si Dios quería, si fuese algo destinado de él para nosotros, pues qué bueno, ¿no? Sí, llegó un momento en que empezamos a platicar, Ernesto y yo así como que más constante de que qué onda. Si nos aventamos y sí y no. Y si estábamos así como que no estábamos muy decididos, la verdad. Sí queríamos, pero al mismo tiempo ya saben, cosas de la vida no. Es que primero hay que hacerle esto a la casa y primero hay que hacerle lo otro. Es que falta el cuarto del Axel. Es que faltan muebles. Es que falta dinero. Es que siempre faltan cosas. Siempre, siempre faltan cosas. Entonces si esperamos a que las cosas estén perfectas, perfectas, pues nunca van a estar perfectas. Entonces, este, pues bueno, nosotros empezamos, yo me bajé una aplicación para estar checando los días que tenía más fértiles. Este, para ver cuándo me iba a venir la menstruación. Más que nada para estar monitoreando todo eso. Y este, y los días que yo sabía que teóricamente iba a estar más fértil, pues yo le decía, Ernesto, estoy en mis días más fértiles. Este, vamos a practicar. Este, y bueno, siempre que sucedía así, o sea, los meses que yo sabía que iba a estar más fértil, nosotros practicábamos y sí estuvimos. Total, el caso es de que esto es como en julio, que me viene la última menstruación, más o menos. Y luego nos fuimos nosotros de viaje, fuimos para Chihuahua, etc. Y cuando regresamos, yo estaba más o menos haciendo mis cálculos de que ya me iba a llegar la regla. Hago mis cálculos de que ya mero, ya mero toca, ya mero toca, pues pasó una semana y no tocó. Y pasaron unos días y no llegaba. Y yo decía, como que qué raro, porque independientemente de que la tengo medio irregular, pues ya esa irregularidad ya era como que más regular para mí. O sea, ya sabía que un mes la tenía, un mes no la tenía, un mes la tenía, un mes no la tenía y así. Y yo sospechaba y yo decía, y si pegó, y si, si estoy embarazada. Pero como ya muchas otras veces pasaba de que no me llegaba y no me llegaba y Ernesto iba y traía las pruebas y resultaba negativo, no me quise hacer muchas ilusiones. Entonces dejé pasar más días y empecé a notar cambios, o sea, cambios en mi cuerpo. Lo primerito, primerito que noté fue el busto. O sea, primero noté así como que traía como acné en la cara. Dije, bueno, a lo mejor sí es porque me va a llegar la regla. Luego después noté que me dolían los pechos. Es como que, ay, me duele, o sea, me duele para tocarme, me duele para todo. Dije, yo creo que también es un síntoma de la regla, ya no tarda en llegar la regla. Pero la regla no llegaba. Entonces, otra de las síntomas que luego, luegoito saqué, o sea, fue que me aumentó como al doble la talla. O sea, de lo que yo tenía me aumentó mucho. Yo dije, esto no es normal. O sea, me duelen los pechos, traigo los pechos muy grandes, no es normal. Estoy segura de que sí estoy embarazada. O sea, entonces, no me llegaba la regla. Y todas estas cosas raras que me estaban pasando, yo dije, esto no es normal en mí. O sea, no lo es. Entonces, le dije a Ernesto que fuera por una prueba. Fue Ernesto y trajo la prueba. Eso fue un día y ya era la tarde. Y le digo, bueno, me voy a hacer la prueba, vamos a ver qué pasa, estoy segura de que va a salir negativo, chalala, chalala. Entonces, ya me la hice en la tarde. Entonces, me la hago, la dejo, o sea, me la hago, la pongo en un lugar así, lisito. Y la dejo ahí un ratito, me salgo, voy a ver qué onda, ando afuera y luego me acuerdo de la prueba. Y entonces ya fui, vi la prueba y se marcaron las dos rayitas, pero muy tenue, así, muy, muy tenue. Y dije yo, ay, no manches, ¿a poco sí? Dije, ay, no, no puede ser. Ay, no, no sé. O sea, se me hizo muy raro porque ya me había hecho otras pruebas anteriormente. Y todas las pruebas cuando me salía negativo, era negativo y fuerte la respuesta. O sea, solamente se pintaba una línea. Y esta vez se pintaron dos líneas y súper delgaditas. Dije, oh, oh, ya leí el manual. Leo el manual y en el manual dice que si salen dos rayitas, aunque salga muy tenue la línea, eso significa que puedes, o sea, que estás embarazada, o sea, que es un hecho. Entonces, como yo soy muy desesperada y no me podía como que quedar con esa duda, pues fui y le comenté a Ernesto y le dije, oye, fíjate que me salió así. Ernesto se puso súper contento y me dice, ¿qué, entonces qué, o sea, estamos embarazados? Y yo creo que estamos embarazados. Entonces se pone súper contento, me carga, me pone entre sus piernas. Y yo como que, a ver, hasta, no me quiero ilusionar tanto, mejor vamos a hacernos una prueba de sangre, o me voy a hacer una prueba de sangre. Y si la prueba de sangre dice que es positivo, entonces creeré que es positivo. Mientras no me quiero ilusionar, no me quiero... Porque quieras que no, o sea, te creas ilusiones en la cabeza. Así sea un día, así sea medio día, o sea, tú estás pensando que ya estás embarazada, ya estás inventando toda una telenovela de que cómo van a ser, de qué color van a tener los ojos, a quién se va a parecer. O sea, todas las que ya han pasado por eso ya hacen toda una vida en torno a un medio día, a día, a un mes, o sea, así, porque así somos. Entonces, este, al día siguiente, pues yo tenía que irme a trabajar, tenía que entrar temprano. Y Ernesto ya también se iba, se iba a ir a trabajar, pero le entraba más tarde. Entonces le dije, mira, yo me voy, me hago la prueba, y cuando me la entreguen, yo pensé que se iba a tardar un chorro la prueba. Le dije, en la tarde paso y recojo la prueba y ya la abrimos y aquí la vemos juntos. Ok, está bien. No, pues ya agarré mis cosas, el trabajo y todo. Llegué al laboratorio, me hice la prueba, y les digo, bueno, ¿a qué hora vengo por ella? ¿Al mediodía o qué onda? Y me dice el señor, no, en 10 minutos está. Y yo, oh, my God, en 10 minutos voy a saber. Y así como que, bueno, la quiere esperar. Y yo, bueno, sí me espero. Y así como que, ay, los 10 minutos más largos de toda mi vida, así como que, ay, a ver, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? Es como que por dentro no sabía ni qué pensar. El caso es de que pasan los 10 minutos, me entregan el sobre y luego para acabarla me entregan el sobre cerrado. Entonces, ya salgo del laboratorio, me subo al vehículo, abro el sobre, rompo el papelito, así parece que me lo estoy viendo todo en cámara lenta. Abro y me dice, positivo. Y entonces fue como que me cayó toda la emoción de que positivo, o sea, estoy embarazada. No podía creerlo. La verdad, lo primero que hice fue ponerme a llorar, o sea, se me salieron las lágrimas. Le di gracias a Dios. Entonces, inmediatamente le escribí a Ernesto, le dije, estamos embarazados. Le puse carita llorando. Ernesto me contestó con caritas llorando. Le mandé la foto de la prueba donde salió positiva. La verdad fue algo muy hermoso y fue algo muy abrumador, muy, no sé cómo explicarlo. Todavía lo recuerdo y siento así que me da nostalgia porque siento que los tiempos de Dios son perfectos. O sea, Él sabía cuándo, Él sabía cómo, Él sabía lo que me iba a dar. O sea, nosotros estábamos como que, bueno, vamos a intentarlo, lo que pase. Pero como yo con todos mis problemas hormonales ni siquiera estaba segura, entonces llegué a pensar en un momento de que, bueno, quizá Dios no me ve con agrado por tanto tiempo que estuve sin preocuparme realmente por eso que era importante. O sea, por mi reproducción, por mi salud reproductiva. Y dije, bueno, si tú así lo quieres, Dios, si tú no quieres darme hijos, bueno, me quedo con Axel. Y si ya no puedo tener hijos, pues entonces adoptamos o vemos la manera de cómo apadrinar un niño, de hacer algo. Pero la verdad es que los tiempos de Él son perfectos y me sentí muy bendecida, me sentí muy contenta. Como les digo, le mandé inmediatamente el texto a Ernesto. Ernesto estaba súper contento. Me puso así un chorro de caritas felices y luego las caritas llorando. Y le mandó un audio de que me dijo que estaba muy contento, que no lo podía creer, que vamos a ser papás y todo eso. Entonces no recuerdo, creo que eso fue un, no sé, un miércoles, algo así. Pasó el fin de semana y le dije, bueno, vamos a hacer una cita con un ginecólogo para, vamos a buscar un ginecólogo para ir a hacerme un eco a ver cómo se ve. Hicimos la cita y fuimos al primer eco del bebé. Llegamos y, bueno, yo no sabía que iba a ver. Cuando yo embaracé de Axel, fui al eco inmediatamente y luego loíte y ya se podía ver ahí el bebecín, ¿no? Ya se miraba, pero no sé exactamente cuántas semanas tendría cuando pasó lo de Axel. En este caso, el bebecín o apenas ese saquito de células tenía súper poquito, o sea, súper, súper poquito. Entonces llegamos con el ginecólogo y antes de que el ginecólogo me hiciera el eco, me dice, bueno, antes de pasarte al eco, sí quiero decirte que es probable que no se vea nada porque tu bebecito está muy chiquito. Es probable que nada más veamos el útero y un saquito, nada más, donde después se va a ir formando tu bebecito. Entonces, porque no quiero que te me vayas a desilusionar y no quiero que, pues, que pienses que algo va mal. Es completamente normal y en todas las embarazadas se ve. Entonces ya con esa advertencia ya estaba yo de que, a lo mejor no voy a ver nada. Y bueno, les voy a dejar como quiera un videoclip al finalizar el video, este, donde fuimos a ese eco. Y sí, la verdad de las cosas es que teníamos súper poquito, o sea, no sé si tendrían, no sé, cuatro semanas o algo así. Y pues solamente se veía el saquito, ¿no? El saquito de células. Entonces, quieras que no, él no ver nada, o sea, nada más ver un saquito era como una incertidumbre de ¿y si no estoy embarazada? ¿y si no se logra? ¿y si no se desarrolla? Y he visto tantos casos en internet de mujeres que tristemente no se les ha logrado o han tenido pérdidas que yo no quería hacerme muchas ilusiones. O sea, yo quería, bueno, vamos a esperarnos y vamos a ver qué onda. Entonces nos dijo el ginecólogo, bueno, vénganse en un mes, en un mes ya se debe de ver mejor. Bueno, y este, fuimos, fuimos al mes siguiente, se pasó todo un mes, y fuimos al mes siguiente y me pusieron el eco y cuál va siendo la sorpresa. O sea, ya se miraba totalmente, bueno, no totalmente, ¿verdad? Pero ya se miraba súper formadito. O sea, la diferencia de un mes hizo una completa, completa transformación en ese pedacito de bebé. Y ya se le miraban sus manitas, se le miraba su cabecita, sus piernitas, porque me hizo el eco normal. Y luego lo puso en 3D y luego lo puso en 4D. Entonces fue algo extremadamente hermoso. O sea, yo estaba llorando, Ernesto estaba llorando, el niño estaba súper conmovido. O sea, nunca nos imaginamos que en tan poco tiempo ya lo fuéramos a ver tan desarrollado. Se me cristalizan los ojos, pero es que es algo, una emoción tan bonita. Y ya en ese momento ya me sentí yo más tranquila. Me dijo el doctor que, bueno, acorde al tamaño, la forma y todo del bebé, pues que ya era más tiempo. No recuerdo cuántas semanas me dijo, pero me dijo así como que no. Pues la vez pasada te dije tanto, pero ahorita acorde a todo lo que estoy viendo, pues es más. Creo que me dijo 10 semanas, algo así. 9 o 10 semanas, no recuerdo bien. Y la verdad que fue algo muy emocionante, muy feliz, algo muy hermoso. O sea, ya poderlo ver tanto así, tanto así con toda esa tecnología fue algo muy bonito. Y salimos del eco, pues nos salimos bien contentos los tres porque íbamos los tres. Y me dice Ernesto, la verdad es que tenía tantas ganas de llorar, dice, cuando lo vi. Sobre todo porque hay una parte donde pone el corazón. Y se ve el corazón así, pum, 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 pum. Y te quedas tú con el, ¿cómo? O sea, ha pasado tan poquito tiempo. Y ya se escucha el corazón, ya lo podemos ver en 4D, es increíble. Entonces Ernesto salió súper conmovido. Todos salimos súper contentos. Y bueno, esas fueron las primeras impresiones que tuvimos del bebé. De todas maneras, yo me quise esperar un poquito más. Y no había querido ventilar nada, ni en Facebook, ni en Instagram, ni nada. Pero yo sabía que tenía que, o sea, tenía que compartirlo, ¿verdad? Porque pues no puedo suspender el contenido que yo estoy generando en redes sociales. Porque pues publico imágenes, publico comida, publico lo que estoy haciendo en mi día a día. Y pues no poderles compartir el embarazo y todo esto que estoy viviendo en este momento. Pues sí era como que limitarme, ¿no? Limitar mi contenido bastante. Entonces me esperé un poquito más. Y luego ya en posterior decidí hacer la publicación. Que luego como quieran las voy a compartir algunas imágenes para que ustedes vean. Hicimos unas fotografías especiales para poder hacer el anuncio en las redes sociales de que estábamos esperando familia. Y bueno, ya así hasta la fecha, hasta el día de hoy. Que como les digo, no sé cuándo vayan a ver este video. Pero es probable que cuando lo vean yo ya tenga más o menos 15 semanas de embarazo. Que vienen siendo, pues sí, casi, casi cuatro meses. Y decirles que sí han, he tenido cambios, ¿verdad? Como les dije, el primer cambio que noté fue inmediatamente el pecho. O sea, estoy ahorita con bastante pecho, no sé por qué. Cambios, muchos cambios en mi alimentación. O sea, de yo la forma que comía anteriormente que era todo muy entero. Como yo llevaba una alimentación whole food, plant-based. O sea, no era nada o muy poco procesado. O sea, un 5, un 10% de alimentos procesados. Y todo era así como que entero, no aceites. Muy el estilo Michael Greger, más o menos, para que se puedan dar una idea. O sea, los frijoles, frijoles. O sea, la forma de los frijoles, los garbanzos, garbanzos. O sea, nada de que frijoles molidos, machacados. No, porque siempre me gustó comer así. Lo más entero posible. Mis ensaladas, mis vegetales, todo, todo. Si acaso mis procesadillos. Era así como que mi leche de almendras o mi leche de soya. En el café y mis tortillas de nopal. O sea, eso era lo más procesado. Pero todo lo demás así como que muy súper entero. Y ahora con esto del embarazo y todo así que me movió todo, absolutamente todo. Porque ya no me apetece así echarme esos platazos que me comí así tan rico de vegetales y legumbres. Sino que ya es más así como que lo que tolera mi cuerpo son alimentos muy procesados. O sea, muy, muy procesados. Por decirles algo, o sea, como que un hummus o unos frijoles refritos en aceite. Cosas así que yo en mi vida, o sea, no hubiera cocinado de esa manera. Este, tortillas de harina que me pega. Y si no me, si no se me, si no, como si no me cumple el antojo. Me empieza a doler mucho, mucho la cabeza. Este, galletas simples. O sea, cosas así muy procesadas. Que, como les digo, estoy tratando de balancear la alimentación porque sí, sigo comiendo frutas y todo. Sigo comiendo leguminosas y todo. Pero ya no de la manera que lo estaba haciendo anteriormente porque no me pasa. O sea, no me pasa, no me pasa. Entonces, sí, los primeros, ¿qué serían? Las primeras ocho semanas fue así que entrarle a las galletas saladas para controlar los deseos de vomitar. Shots de limón con sal porque me venía así como, no vomitaba, pero sí me venía así como la náusea. Y me quería, o sea, si no me echaba así el shot de limón con sal o la galletita, me sentía así como que mal. O sea, sí que se me revolvía el estómago y todo. A veces pasaba de que, bueno, ya me toca prepararme la cena y me voy a hacer esto. Y era nada más de pensar en el alimento. Era así como, o sea, me provocaba mucha repulsión. Mucha, mucha repulsión. Entonces, sí ha sido, han sido, fueron dos meses, ocho semanas de que tuve que, o sea, rascarme a como pude para poder comer. Y la verdad siento que sí, sí me afectó. O sea, sí me afectó bastante porque yo venía una alimentación muy clean. O sea, muy, muy clean. O sea, como les digo, todo whole food plant-based. O sea, completo, todo basado de planta. Nada de que purés, nada de que pastas, nada de que, o sea, cosas así tan procesadas. Porque yo sé que hay que la pasta de garbanzos, la pasta de frijoles. Que si los frijoles refritos, los frijoles machacados, el hummus y todo eso. Pero a mí siempre me gustó todo entero. Porque yo sabía que la fibra y todo eso, cuando uno lo procesa ya no tienes los nutrientes de la fibra. Y además de que no te sacias igual. Entonces, sí, la verdad, ahorita no me he sentido tan, tan así como antes que me encantaba. Ya otra vez vuelvo más o menos a poder probar esos alimentos. O sea, otra vez. Pero si hagan de cuenta de que siento que me ha afectado porque todos esos alimentos tan procesados. Pues mi cuerpo no los, o sea, ¿cómo les pudiera decir? Me los como y sigo teniendo hambre, para que me entiendan. Entonces, sé que me va a pasar factura. Pero bueno, no hacen lo mejor que puedes. O sea, tú tienes que buscar la manera de cómo alimentarte. Tampoco puedes estar así como de, bueno, entonces no voy a comer nada. Y me voy a morir de hambre. Porque pues no depende todo de ti. O sea, es una vida lo que estás formando. Entonces, van muchas cosas ahí. Pues ya habrá tiempo para todo. Ya habrá tiempo para recuperar la figura. Ya habrá tiempo para entrenar mejor. Ya habrá tiempo para cuando no esté yo en estas condiciones hormonales. Ya podría, podré regresar a lo que yo comía antes. Espero que así sea. Pero mientras tanto, pues bueno, hay que, hay que adaptarnos. Hay que adaptarnos. Creo que uno de los alimentos que les había platicado que no podía, o sea, no podía, era el café. Y yo siempre he sido cafetera de corazón. Y estuve como, como los primeros dos meses, o sea, las primeras ocho semanas de que, no, o sea, no puedo. No puedo el café, no puedo. Y yo así como que, tanto que amaba el café. Y aparte que me encantaba el café, me encantaba porque me ayudaba a despertarme. Y era así como que ya me voy a ir a entrenar y me tomaba un cafecito. O sea, yo no tomo nada de chuches ni nada. Un cafecito y ese era mi pre-entreno. Bueno, entonces para levantarme a entrenar y sin poder tomarme el café era así que, no puedo, mi café. Tengo mucho sueño y cómo voy a entrenar. O sea, sí me entienden. No es de que uno esté chiflado, sino que simplemente ciertas cosas que antes te gustaban mucho que ahora, ni de chiste las toleras. Entonces, bueno, sé que este video se va a hacer muy largo. Yo quisiera compartirles muchas, muchas más cosas. Espero poder sentarme aquí nuevamente para poder platicarles. Pero este video quería hacerlo así como que un tipo vlog para platicarles esto, el embarazo, darles la noticia. Y también lo que quería hacer era compartirles cuando fuimos a ver al bebé, compartirles un poco de entrenamiento. Que sigo entrenando, sigo entrenando y ahora ya un poquito, ya no tan fit. Y ahorita ya no me veo tan fit. Tampoco creo que me veo tan, tan mal. Pero sí ya un poquito más llenita. Obviamente perdí mucha definición de brazos, sin piernas y todo. Porque para poder estar hormonalmente preparada para el embarazo, sí tuve que subir un poquito de peso en la realidad. O sea, cuando estás tan seca, tan marcada, llena de venas, etc. El cuerpo no está tan receptivo para poder embarazarse. Entonces a pesar de que no estaba así como que tan planeado. Pues yo quería mantener mi periodo menstrual bien. Y la única manera de poder mantener el periodo era estar un poquito más arriba de mi peso. Que yo considero un peso padre. En el que me gusta como me veo. Me veo marcada, me gusta. Me hace sentir bien. Pero pues sí tuve que subir. Entonces, este... Les voy a compartir eso. Les voy a compartir la rutina de entrenamiento. Yo tenía en esa... Cuando vean esa rutina, creo que tenía, no sé si 10 semanas de embarazo. Todavía traía mi faja de entrenamiento. Porque todavía, este... De hecho, ahorita todavía no tengo mucho abdomen. Es muy poquito lo que tengo de pancita. Estoy en ese lapsus de que no se me ve panza embarazada. Pero tampoco se me ve panza plana. Sino que simplemente se me ve así como si... Como si me hubiera comido unos cuantos tamalillos de más. Para que se den una idea. O sea, no puedo levantarme y decir, ya tengo mi panza. Porque no es cierto. O sea, no tengo nada de panza. Entonces sí, hago la aclaración de que en el entrenamiento traigo la faja. Porque cuando me han visto en Instagram. O me vieron. Porque ahorita ya de plano ya no me la pongo. Este, cuando me llegaron a ver. Me dijeron, es que no te fajes. Y yo, pues es que no tengo nada de panza. De hecho, la faja yo no la uso. O no la usaba para que me... O sea, para la panza. Para mí la faja de entrenamiento. Que es la que yo vendo y la que yo manejo. Para mí es un soporte. Para yo mantenerme derechita. Y cuando hago mis entrenamientos no balancearme ni moverme. Sino que me ayuda a darme estabilidad en mi cuerpo. Entonces esa era la realidad de las cosas. De por qué la usaba. Y ahorita ya no la uso. Porque pues aunque no tengo la panza. Y tampoco no tengo nada. O sea, no estoy plana. La verdad es de que ya no me queda como me quedaba antes. O sea, y además prefiero mejor no usarla. Porque ya quiero que me crezca mi pancita. Y quiero que se me vea. Entonces sí, eso es lo que les quería compartir. Espero que les guste el video. Y yo sé que probablemente este video no va a tener mucho alcance. Porque estuve desaparecida como tres meses. Yo sé que YouTube no le va a dar mucho alcance. De todas maneras quiero pedirles que por favor. Fíjense si está activada la campanita de notificaciones. Para que les avise de que cuando yo suba nuevo video. Porque voy a seguir compartiendo cosas de mi embarazo. Cosas que pueden ayudarles a mejorar su estado fértil. O volver a su menstruación. Me gustaría compartirles todos los cambios que yo hice. Y que probablemente les puedan ayudar. Y compartirles cómo es estar embarazada. Estar entrenando. Porque yo sé que existen muchos tabús en relación al embarazo. Y al entrenamiento y todo eso. Y muchas mujeres cuando se embarazan. Por lo mismo por la crítica que la gente les hace. Dejan de entrenar. O dejan de ir al gimnasio. Y porque la gente las ve feo. Porque están embarazadas y entrenando. Entonces quiero seguir generando ese contenido. Para ustedes. Creo que sería algo muy bueno para ustedes y para la sociedad. Y pues más nada. Entonces los voy a dejar enseguida con los ecos. El primer eco. El segundo eco. No sé si les vaya a alcanzar a poner un tercer eco. Vamos a ir ya en estos días al médico. Y les voy a dejar también una rutinita de entrenamiento. Y les voy a explicar ahí qué onda. Entonces sin más. Activen la campanita de notificaciones. Para que todos los próximos videos les aparezcan. Y espero poder volver también con más de los audiolibros. Y bueno. Vamos a ver qué más podemos hacer para volver a reactivar este canal. Los quiero mucho. No se vayan del blog. Bye. Hola a todos y todas. Y bienvenidos una vez más al canal. Ya tiene bastante rato que no les hago un video. Como mil años que no les hago un video. Me veo bien desmejorada. Pero es que. Si dieran la vida que estoy llevando ahorita. Estoy trabajando en un colegio. Dando clases. En tiempos como que parciales. Y estoy alternando con la universidad. Y bueno. La noticia que probablemente les va a caer así como de súper sorpresa. Y por la cual estoy grabando en este momento. Es porque estoy embarazada. Estoy embarazada. Tengo actualmente ocho semanas de embarazo. Y vamos camino hacia el médico el día de hoy. Porque me toca chequeo. Este fin de semana completo. Nueve semanas de embarazo. Estuve muy ausente de redes sociales estos últimos meses. Por otras cuestiones. No propiamente por el tema del embarazo. Estuve ausente por cuestiones espirituales. Necesitaba desconectar un poquito. Más que nada de Instagram y de YouTube. Facebook todavía he estado ahí. Un poco. O sea publicando. Pero no tan constante. Tan constante. Ni subiendo tantas fotos. Fotos por razones obvias. Precisamente. Porque no estoy en una mejor. No estoy en el mejor shape posible. Posible. Este sí. Obviamente con el embarazo. Mi cuerpo ha cambiado. O sea he subido de peso. No es como que he subido mil kilos. Pero no es como que esté marcadita. Ni mucho menos. Pero. Pero no es el. O sea no. No es el mood como para publicar. Porque no estoy en la fase de la embarazada. Pero tampoco estoy en la fase de la fitness. Estoy como que en el medio. Cuando la gente no sabe ni qué edad. No sabe ni qué pasó. Simplemente te ves más llenita. Y la gente puede. Pues. Es muy probable que la gente piensa que. Te ganaste unos kilos nada más. Porque sí. Este. Aunque sí da un poquito. Pero bueno. Vamos ahorita camino hacia el médico. Probablemente cuando vean ustedes este video. Ya tenga más de. Ocho semanas. Ya tenga a lo mejor doce semanas. O algo así. Porque es cuando planeo. Si todo sale bien. Si Dios quiere y todo sale bien. Es cuando planeo. Hacer público. El tema del embarazo. Hasta ahorita no lo he querido hacer público. La razón de por qué no lo he querido hacer público. Es porque es muy pronto. Personalmente me ha tocado ver gente dentro de. Pues sí. Dentro de los medios. Aunque yo no soy una. Bloguera famosa. Ni mucho menos. Pero ni siquiera con mi misma familia. Lo he querido hacer público. Porque. La verdad de las cosas. Es de que se ven tantas. Situaciones. De bebés. Que no se logran. Durante las primeras semanas. Que para mí. Yo prefiero. No decir nada. Hasta que ya. Este todo bien. Que yo. Que sepamos. Que está todo bien. Incluso. Ahorita. Ya vamos. Y yo la verdad. Voy con miedo. Este. Si me preocuparon muchas cosas. Entonces. Este. Si no me prende mucho sol. Quiero documentar el embarazo. Quiero platicarles de cómo me he sentido. Porque he seguido entrenando. La verdad. Sigo entrenando. Este. Estoy haciendo. Seis días a la semana. De entrenamiento. Seis días de cardio. Un poco. Menos de cardio. Porque ya casi no me alcanza el tiempo. Con el colegio. Estoy dando. Clases de artes. Y estoy dando clases de literatura. Este. Que ya eso. Como quieran. Les iré platicando video. Otro video. Les haré un story time. Platicándoles. Pues. Qué pasó. Por qué. Tomé este trabajo. Etcétera. Etcétera. Pero bueno. Sí. Yo creo que ya para la intro. Ya se hizo muy largo. Entonces. Vamos a ir a ver al bebé. Esperemos y esperamos con ansias que todo esté bien. Viene Axel. Viene Ernesto conmigo. Vamos a ver si todo sale bien. Este. Para que graben un video y yo salé. Los quiero. Y ahorita nos vemos. Bye. Gente. Esto es lo más importante. Esto de aquí. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Sí. Mira Ernesto. Ahí está. Ahí está el corazón. Te lo voy a pintar. Déjame. Déjame. Pintártelo. Fíjate. Aquí vemos todo el sistema vascular. Incluso el cordón umbilical. ¿Verdad? Mira. Todo eso es el sistema vascular de tu bebé. Entonces te puedo probar que tiene frecuencia y que se ve bien. Ahora vamos a escucharla. Sí. Sí. ¿Dígase? Hola. Exactamente. Ala. Como dicen los niños de hoy en día. Ah. Fíjate. Gran cambio. Mucho. ¿Cómo se veía? Hace un mes. Sí. Ahí está. Sí. Casi nada. La pura bolita. Ahorita, un mes después, ya le alcanzamos a ver lo que va a ser la cabecita, lo que es el cuerpo y las extremidades. ¿Ok? Ahora vamos a tratar de verlo por fuera o decirte cuánto mide. Vamos a empezar. La distancia que hay de la parte más alta del cráneo, la pompi, estamos hablando de 3 centímetros, que me da para 10 semanas. Acuérdate que la última vez vimos más o menos de 5 semanas, más las 4 son 9, más la diferencia es normal las 10 semanas. ¿Ok? Ahora vamos a verlo por fuera. Ahí está. Ahí está la mirrunga. Mira. Ahí está. Vamos a darle un poquito de fondo para que se vea más padre tu embrión. Ahí está. Mira. ¿Eh? Se ve bien padre. Aquí ves con mucha claridad lo que va a ser la cabecita. Obviamente no hay ningún detalle en cara, ¿verdad? El cuerpecito. Y mira, alcanzamos a ver una piernita. Déjame imprimirte esa foto bonita. ¿Ok? Se ve muy bonito, ¿eh? La verdad. Salió muy fotogénico. Mira. Otra. Ahí está. ¿Quieres otra? Otro ángulo, mira. Ahí se ve por acá el cordón umbilical. Y mira, aquí se ve la cabecita más detallada. Y hasta aquí veíamos como que no se ve aquí muy bien. Le cambiamos las sombras y vemos la cabecita y vemos aquí el bracito. ¿Verdad? ¿Verdad? Pura tecnología. ¿Qué? Vale. No, no hay que ver tanto hoy, la verdad. ¿Me? No, pues es. Son equipos de última generación. Se tienen que ver así. Ahora, ¿qué tan grande está? Mira, aquí lo vemos a trasluz. Ahí se ve a trasluz. Como si le pusiéramos una lámpara por detrás. Por detrás. Sí. ¿Qué tan grande está? De acuerdo a las diferentes medidas, yo veo ahorita un bebé de 10 semanas. No concuerda con tu última regla. Por última regla tendrías 13, yo veo uno de 10, estarás saliendo el 15 de abril. Pero puede ser incluso, puede ser hasta el 22 de abril como fecha máxima y antes puede ser más o menos del día 27, 28 de marzo al día 22 de abril. ¿Ok? Mide 3 centímetros tu bebé y late 171 latidos por minuto, familia. Pues todo muy bien. ¿Les gustó? Sí. Todas las imágenes te las voy a... Todas las imágenes te las voy a... Y bueno, esta parte de aquí es la parte del entrenamiento que les quería compartir, que es una rutina de entrenamiento que estoy haciendo. Bueno, no es toda la rutina completa, pero es un poquito de lo que estoy haciendo en casita ahora que pues ya tengo meses entrenando en casa. Aquí estoy haciendo un poquito de calentamiento con esta super banda que me conseguí. Es una banda elástica. Oigan, está buenísima. Está buenísima para aquellas personas que no tienen gusto de utilizar lo que es la barra olímpica para hacer sentadilla con barra olímpica. Esta está muy buena. Muy, muy buena. Entonces, yo aquí la hice con unas cuantas sentadillas y les mostré también cómo se pueden hacer también ejercicios de bíceps. Pero en realidad yo sí estoy haciendo todavía sentadillas con la barra de resistencia. Miren, acá estoy haciendo hip thrust. Es el único ejercicio que tuve que retirar porque la verdad era de que me ponía la barra y la barra caía sobre de mi vientre. Entonces, pues sí tenía ahí que manejar un cierto peso. Y la verdad es de que sí, pues sí implica un riesgo, ¿no? Para la pancita, para el bebé. Esta imagen que ven acá, estoy haciendo patadita de glúteo. Esa que ven ahí es azul. Es mi super banda deportiva que la manejo yo en mi tienda fitness haciendo el comercial aparte. Pero está buenísima, buenísima. Bueno, aparte que aumente de peso, quiero decirles que las pompas las tengo más duritas. Y este, me aumentó la pompa, ¿eh? Me aumentó la pompa. Estoy muy contenta. Yo creo que ya sí con ese aumento me quiero quedar. Pero pues obviamente ya no depende, pues no depende mucho. Bueno, sí depende de la dieta, pero pues ahorita no estoy así como que cuidando tanto, tanto la dieta. Y aparte porque acuérdense, ustedes saben que con el embarazo pues la cadera se tiene que ensanchar un poquito porque al final de cuentas cuando das a luz, pues se va, por ahí es por donde va a salir el bebé. Esta parte de acá estoy haciendo un poquito de patada lateral, la estoy haciendo con un disco de 25 libras. Este ejercicio está muy padre porque este ejercicio es como para quemar la grasita de la cadera, o sea, para que no tengas esa bolita que se hace ahí en la chaparrera. Se siente muy rico. Ese ejercicio también se puede hacer con lo que es la banda de resistencia de color rosada o la de color azul que traía yo puesta. Y está muy, muy buena. Hice más ejercicios de pierna, pero ya no grabé todo. Aquí estoy haciendo curl de bíceps concentrado con la mancuerna. Traigo un pesito baby, pero es que ya estaba bien cansada. Súper cansada. Ahí como ven, todavía traigo la faja. Ahí tenía, no sé, yo creo nueve semanas, diez semanas. No tenía nada de pancita. De hecho, ahorita todavía no tengo casi nada de pancita, pero ya no estoy usando la faja. La verdad ya decidí mejor no utilizarla. Yo la uso como soporte para mantener una correcta postura, pero ya ahorita de momento ya no la voy a necesitar y además ya quiero que se me note la pancita. Ahí estoy haciendo fondos sobre de un step. La verdad este ejercicio es brutal para los tríceps. Yo por un tiempo lo dejé, pero luego lo volví a integrar y es brutal. Este de acá también es para los tríceps. Este ejercicio mi esposo dice que no lo haga, que porque está muy pesado. Bueno, a mí no se me hace tan pesado. Yo puedo sacar 20 repeticiones haciendo estas lagartijas. Y dice que porque trabajas el abdomen, pero la verdad de las cosas es que yo saco toda mi fuerza de los brazos y cuando yo hago lagartijas, yo la hago para trabajar los tríceps y el pecho. Y además no lo hago así como que a la falla, sino que yo sé más o menos cuál es mi límite, a dónde llegar. Este de acá es una dominada, que yo le digo dominada horizontal. Se me hace muy buena. Este también la estoy utilizando para tríceps, pero también funciona para pecho. Está pesadilla, ¿eh? Saco 12 repeticiones, es lo que logro sacar. Y hago generalmente 4 series. Acá estoy nuevamente haciendo fondos otra vez, porque me encanta. Este ejercicio es muy bueno para los tríceps. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Y bueno, creo que ya ahí ya se termina. O sea, ya no grabé absolutamente todo. Todo lo que hice. Les agradece como que un poquito. Ese día hice un poco de pierna, hice un poco de brazo. Y aquí les estoy mostrando un poco de los accesorios que yo uso. Aquí estoy usando unos straps. Los straps no solamente los uso para cuando cargo así mucho peso, sino que ahora los straps los traigo conmigo porque hagan de cuenta que no me sacan ampolla. O sea, al momento de que yo lo gancho sobre de lo que yo estoy usando, la mancuerna, la barra o los discos que yo estoy usando, queda el strap entre el, ¿cómo se puede decir? Entre la mancuerna y mi mano. O sea, de manera tal que ya no necesito yo traer un guante ni nada. Y mis nuditos, o sea, sí, mis manos no se me maltratan. O sea, no se me hacen ampollas ni mucho menos. Me encantan los straps porque también evitan que los discos, las mancuernas y las barras se resbalen. Las sujetas mejor. Entonces, amo todos mis accesorios, la verdad. O sea, todo lo que yo traigo y lo que yo uso y vendo, sobre todo lo que vendo en mi tienda fitness, que prácticamente es todo lo que yo uso, es porque de verdad lo he probado en mí y porque sé que de verdad funciona. Ahí, si se fijan, traigo unas bandas de rodillas y también las súper amo, las bandas de las rodillas. Ya no puedo entrenar si no traigo mis bandas de las rodillas. Con las bandas de las rodillas hago todos los ejercicios. Hago desplante, hago sentadilla, hago todo. Ya no me las quito para nada. Miren, ahí les estoy enseñando cómo se quitan, cómo se quitan las bandas. Y miren todas las vueltas que le doy para sujetarla. Yo creo que estas están buenas incluso para aquellas personas que corren o que hacen ejercicio de alto impacto porque protege la articulación, vean. Entonces, están muy buenas y yo se las súper recomiendo. Ahora, que si siguen mi tienda, mi tienda fitness, hay un chorro de productos. En mi página de Facebook, ahí se pueden dar cuenta de los productos que yo manejo por si les interesa adquirirlos. Creo que hasta ahí llega el entrenamiento. Espero que les haya gustado. Y si se fijan, vean que casi ni tengo pancita. Así pueden ver. Estamos planos. Ahí les estoy enseñando, miren. 499 kilocalorías. Pienso que no está tan bueno el reloj, pero eso dice, eso marca. Bueno, yo sé que ya me había despedido en el clip anterior, en el primer clip. Pero solamente quería platicarles un poquito referente a esta rutina de entrenamiento que les estoy compartiendo. Nuevamente, reiterarles que tenía muy poquito. O sea, tenía como 10, 12 semanas, algo así. Todavía no tenía nada de pancita. Pero platicarles que yo sigo activa, chicos. Hago de lunes a viernes. No, de domingo a viernes. De domingo a viernes hago entrenamiento. Hago pierna tres veces a la semana. Hago bíceps dos días a la semana. Bicebitricep y hago pecho dos veces a la semana. Los días que hago pierna, o sea, los domingos y los miércoles hago bicebitricep. Los viernes solamente hago femoral, glúteo. O sea, bueno, los viernes hago toda la pierna completa, pero no pongo bicebitricep. Los martes hago hombro. Los miércoles hago pecho y espalda. Y los sábados hago pecho y espalda y un poquito de hombro. Más o menos así es como estoy estructurando mis entrenamientos. Estoy haciendo cardio todos los días. Pero es un cardio muy ligerito. Se hagan de cuenta que camino en la caminadora con inclinación de 5. Y a paso muy acelerado. Llevo un contador de pasos que lo tengo aquí. Que es un contador de pasos que luego ya les diré porque la estoy probando a la banda. Y no quiero recomendar algo que no vaya a funcionar. Entonces estoy llevando un conteo de pasos. Más o menos cuántos pasos hago en el día. Hago mi cardio. Hago mis pesas. Eso sí, ya no estoy entrenando con el mismo volumen de entrenamiento que lo hacía en el pasado. O sea, que cargaba bastante peso. Ahorita estoy con el 50% de mi peso en sentadilla. Peso muerto ya no lo hago con barra. O sea, estoy entrenando en casa. Ya sabían muchos que estaba entrenando en casa. Pero ya lo hago así como que un 50% más ligero. Lo que hice fue bajar los pesos. Incrementar las repeticiones. Y lo que sí hice fue que me hice de mis, ¿cómo se llama? De unas ligas de entrenamiento nuevas. Y pues ahora sí que estoy usando full mis bandas de resistencia para hacer glúteo. Que me están sirviendo bastante. Todos mis accesorios que para mí son indispensables. Mis straps, mis bandas para las rodillas. Todo eso, todo eso lo estoy utilizando. Entonces, eso era lo que quería aclararles. Creo que es muy importante mantener el entrenamiento en el embarazo. O sea, no creo que sea tan conveniente que si tú llevas mucho tiempo entrenando. O sea, como yo que ya llevo, o sea, a lo mejor no toda una vida. Pero soy una persona que físicamente siempre he sido muy activa. Y entrenando con pesas, que sea, tengo como 4 años más mis años de corredora. Si no es que más, pierdo las cuentas. Pero bueno. Este, no me afecta. O sea, no me afecta porque mi cuerpo está acostumbrado a hacer ese ejercicio. Y está acostumbrado a hacerlo diariamente. Y a cargar pesado y cosas así. Claro que les digo, pues yo no me arriesgo. O sea, cargo la mitad de lo que cargaba y listo. Pero obviamente todo va acompañado de un seguimiento que te hace el médico. De tus ecos, de tus ecosonogramas. De cómo se ve tu bebé. De cómo tú te sientes. Y tú vas variando. O sea, tú vas viendo. Bueno, yo no me siento tan bien. Me siento cansada. Hoy lo doy puro cardio. Hoy me siento, me siento con ganas. Entreno como con ganas, ¿verdad? Hoy me siento más o menos. Bueno, le bajo un poquito al entrenamiento. Pero sigo entrenando porque sí es importante mantener la masa muscular. Porque es más sencillo recuperarse en el posparto si nosotros nos mantuvimos activas. Entonces, también se dice que se puede uno aliviar de forma natural. Esto es teórico. O sea, no significa que eso sea así real, real. Pero se dice que ayuda, ¿verdad? Ayuda para que el parto sea natural. Entonces, pues todo lo que nosotros podamos hacer positivo para nosotros, siempre y cuando vengamos de hace mucho de estarlo haciendo, pues no tendríamos por qué dejarlo de hacer, ¿verdad? A menos que represente un peligro o un riesgo para el bebé. Entonces, eso lo evalúa el médico. Lo evalúas tú. Cómo te sientes tú. Y obviamente viendo tu bebecito, ¿verdad? Porque lo principal ahora es el bebecito. Es cuidar al bebé y que él esté bien. Que esté sanito. Entonces, bueno, eso era lo que quería platicarles. Espero que este video nos haya hecho muy eterno. Los quiero mucho, mucho, mucho. Gracias por permanecer aquí en el canal. Gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias por la confianza. No los voy a defraudar. Les voy a seguir compartiendo muchas más cosas. Y ahora más porque estamos esperando familia y vamos a hacer más. Los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!